Empezó cuando mataron a mi mamá. Yo fui a los 9 años, yo me tiré a la calle como a los 15. Me desacaté, salí embarazada, me fui donde mi abuela. Mi familia me estaba buscando, pero no sabían que yo estaba embarazada. ¿Qué pasa? Que cuando mi hermana con mi prima no me preguntó, me dio a perder la barriga, de ahí me tiré para la calle, más llena de odio. Encontraron el cuerpo y vaina. El cuerpo no, el vestido quemado. Y el anillo que ella tenía en el dedo. Mi gente, hoy nos encontramos con La Maléfica. La Maléfica, una chamaquita de San Pedro, radicada aquí en la zona de Bávaro. Algo que me llamó mucho la atención de ella, hace varios meses hubo un personaje de nuestro canal que nos habló de ella bastante. Me dijo, Deidea, yo creo que tú entrevistes a una panita que ella es de San Pedro, está viviendo aquí en la zona de Bávaro ahora y tiene una muy triste historia. Y algo importante que contarte por esta cámara. Algo que decidimos hacer una entrevista con ella, hace un tiempo, pero ella siempre viene, se va, vuelve, viene y se va. O sea, que ella no tiene un lugar específico donde estar, porque tú me dices que como está aquí en Bávaro, hoy mañana te encuentro en Santo Domingo. Oh, hay que moverse. ¿Por qué te mueves tanto tú así de distintos lugares? Porque sí. O sea, si en un sitio no hay nada, me voy para otro y así. Eso tú lo vas a hacer constantemente así, si viniste aquí hoy y durante dos días no viste nada, te vas a su subir. Claro que sí, ¿para qué voy a hacer tiempo? Si no hay nada. Dime. ¿Y qué tú andas buscando así en cada provincia? ¿Qué es lo que es? Que tú dices que no hay nada. O dinero. Lo que quiere todo el mundo, dinero. ¿Y en base a qué tú buscas dinero? Tú vienes aquí, tiras currículos, vas a otro lugar y tiras currículos, con el fin de trabajar lo que es. ¿Qué tipo de trabajo tú buscas? Bueno, de inteligencia. Estaba con gringos y así. Pero hay algo que ella me dice que ella no es hoy en día lo que es porque quiso, sino que hubieron trauma, que la llevaron a ser quien es ella hoy en día. O sea, hay algo que llama mucho la atención. Y yo sé que hay personas que se lo están preguntando actualmente de idea. Pregúntale por qué le dicen la maléfica. ¿Por qué te dicen maléfica? Que el sufrimiento me quemó el corazón ya. Uno no anda y dique en vaina con la gente. La gente es lo que son palomos de verdad. O sea, tú perdiste el sentimiento de mujer. Claro que sí, yo no ando en eso. ¿Para qué? ¿Para sufrir? Nada de eso. Güey, es fuerte lo de ella. ¿Ha caído presa tú aquí en lo que tienes aquí ya viviendo? No, 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 aquí no. No. Pocas veces, como tres veces. ¿Te ha visto presa en algún momento? Claro que sí. Tres veces, más o menos, por ahí. ¿Y qué tiempo ha durado las veces que ha caído presa? Bueno, no he pasado de dos semanas. Dos semanas, una, un par de días, sí, dependiendo. ¿Cuáles han sido los motivos que te han llevado a caer presa? O problemas. Y vainas, sí. Cuando estaba la vaina del COVID esa, que caí presa. Eso fue redada normal. Eso fue, te soltaron al otro día. Claro. Se puede decir que tú eres una chuki de la avenida. Dique, Dique. Pero mira, ella es una joven, bastante aparente. Te lo han dicho, ¿verdad? Eso te lo dicen todos los días, me imagino. Dique. ¿De qué bloque de San Pedro tú eres? Placer Bonito. Placer Bonito, es un bloque tranquilo de San Pedro. En la zona rebelde, ya tú puedes saber el nombre. O sea, que tú eres de una zona rebelde de San Pedro. O sea, que le dicen al barrio. A la zona rebelde. Y allá, ¿nunca has estado trabajando? ¿Tú un trabajito digno? Claro que sí. Yo estaba trabajando en bancas, iba y nación. Maléfica tu nombre real, ¿cuál es? Bueno, Scarlett. Scarlett, vamos a hablar con el nombre de Scarlett. ¿Qué edad tú tienes? Vente. ¿Cómo te gustaría que yo te diga, Scarlett o Maléfica? Scarlett se murió. Qué fuerte eso. Que te diga Maléfica porque Scarlett se murió. Claro, Scarlett se murió, la mataron. ¿Quién acabó con la vida de Scarlett? Mucha gente, pasado. ¿Ha sido víctima tú de traición? Oye, muchachos, o sea, que uno lo que se topa está con pelas de gente traicionera, pero sin gasomán, y me disculpa la palabra. Se nota que está muy llena de odio la joven, está muy llena de odio. No sabemos. Pero también se te ve que eres un poco educada, ¿verdad? ¿Has estado estudiando tú en algún momento? Claro, yo dejé la escuela en tercer de bachiller. ¿Y por qué motivo te apartaste de los estudios? Decidí coger la calle. O sea, el camino oscuro, como bien dicen. Todo viene a raíz de los sufrimientos, ¿verdad? Y del dolor. Claro. ¿Qué tanto ha sufrido la Maléfica? Oh, mucho. Perdí a mi mamá a los nueve años, me han traicionado pilas de veces, pilas de cosas en verdad. Yo quiero que nos sentemos. Yo creo que mi camarógrafo estaba hablando como con la que siempre nos busca este lugar para que grabemos, ¿ok? Maléfica. ¿Qué tiempo hace que tú te despertaste? Tú estabas durmiendo, me dijiste. ¿Cómo así? Cuando nos contactamos para grabar, me dijiste, estoy durmiendo, doy de. Ah, sí. Me desperté un poquito tarde. ¿Por qué te acostaste tarde, me imagino? Yes. Mira, ¿de qué forma tú elaboras? ¿Tú elaboras en un sitio de bebida centrada o tú andas así en la calle o tirando el anzuelo? No, yo no ando adivinando. Lo mío es por teléfono. Yo no salgo para la calle aquí. ¿Usted maneja por tu teléfono? Claro. ¿De qué forma se maneja una mujer por teléfono? ¿Tiene una aplicación o algo? Oh, si tú eres inteligente, tú le llegas al sistema. Tú lo que tienes que saber es cocotía y vaina. O sea, que hay mujeres que se buscan su dinero, así como tú dijiste con los gringos, por teléfono. ¿Hay alguna aplicación para eso? Sí. Hay muchas. ¿Tú usas OnlyFan? Ahora mismo no. Pero usaba. Tú tienes una aplicación donde tú puedes hacer cita, ¿verdad? Y ofrecer tu servicio. Yo tengo mi gente, yo tengo mi gringo. Que cuando vienen aquí me escriben y van y salgo con ellos. Entiendo. Perfecto. Pero vamos a basarnos en lo que es una entrevista más humana. ¿Verdad? Ya que hemos estado ya por arribita de lo que se trata la maléfica, ¿verdad? Yo quiero que tú me relates las veces que te ha tocado sufrir, cuáles han sido los motivos, ¿verdad? Hay un tema bastante triste que tú arrastras, que fue lo de tu madre. La base del sufrimiento. Todo empezó cuando matan a mi mamá. Yo fui a los nueve años, yo me tiré a la calle como a los quince. Me desacaté, salí embarazada, me fui donde mi abuela. Mi familia me estaba buscando, pero no sabían que yo estaba embarazada. ¿Qué pasa? Que cuando mi hermana con mi prima no me preguntó, me dio golpe y perdí la barriga. De ahí me tiré para la calle, más llena de odio. Todo empieza desde que tu mamá, mujer, cuando tú tenías nueve años. Claro, porque, ¿cómo te explico? Con mi abuela yo tuve todo el amor del mundo, pero nunca vas a hacer lo mismo, ¿me entiendes? Porque no sé explicar. O sea, que nadie te va del amor que te da una madre. Nadie te va a cuidar como te cuida una madre. Una madre da la vida por ti. No es lo mismo. Por más que tú quieras buscar comparación, no es lo mismo. Maléfica, ¿de qué murió tu madre? Bueno, mi mamá era de la calle. Trucha, de verdad. Y conocí a ese hombre y se quitó de la calle y él la mató. Que por eso que yo digo que para que uno se va a frisar con un maldito hombre el diablo. Si ese hombre es lo que va a tener a uno en palomería, en vaina. Dime. ¿Son cosas que ya tu carga eso tenga como ejemplo? Ejemplo no, experiencia vivida. O lo que le pasó a tu mamá. Claro. Pero ¿cómo sabes tú de que tu mamá, ese hombre le quitó la vida? ¿Tú pudiste ver eso? Oh, pero dime. Yo vivía como quien dice con mi mamá. Ella me venía a buscar todos los diciembre para llevarme para allá para la casa. Yo veía que la maltrataba y vaina, no maltrataba a mí también. Pero yo, al ser chiquita y vaina, y uno, tú sabes, juicioso. Lo que no lo escuchaba ni nada. Pero no le daba a querer a mi mamá, porque si le daba a querer, yo le ponía la mano. Así mismo. Bueno, no era nada fácil entonces. En el momento que tu mamá perdió la vida, ¿verdad? ¿Tú no vivías con ellos? ¿Tú no estabas incluido en esa relación? ¿Tú solo visitabas su casa? Yo vivía con mi abuela. Porque ella era de la calle, se estaba como estabilizando con él. Y nos iba a buscar y compartía con nosotros. No mantenía y de todo. Pero ya después que pasó eso, todo cambió. Me tuve que tirar para la calle. Un sinnúmero de mierda. ¿Qué conocimiento tienes tú sobre todo eso? Y donde tu mamá pierde la vida. ¿Qué te han dicho? Porque tú eres pequeña, seguro no recuerdas muy bien, ¿verdad? ¿Pero qué te dijeron? ¿Qué tiempo tenía ella con esa pareja? Bueno, ella tenía como dos años por ahí, viviendo con él, sí. Me dijiste que ella se encontraba embarazada de él. Sí, cuando él la mató ella estaba embarazada de tres meses de él. Yo te envié la foto del periódico. Que si la vamos a mostrar ahí también, eso tiene introducción. Vale, Efica. ¿De qué forma? Ahora, es algo que tú estás dando a entender aquí de que tu mamá quiso elegir otro camino. Quiso apartarse de la calle, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú eso? Claro, porque si uno no había querido apartarse, un ejemplo, uno sigue durísimo y no le hace caso a nadie. ¿Me entiendes? Y ella se frizzó con ese hombre, se quitó de la calle, no salía ni nada. Una madre, desde que se metió con el normal, siempre hizo la cosa bien. Ella se apartó de la calle para la suerte de ella, ¿verdad? Así mismo. ¿De ese punto de vista lo ves tú, verdad? No, porque a veces tú te metes con una persona y tú dices, no, yo me voy a tranquilizar con esa persona, esa persona no va a fallar. Y es todo lo contrario. Pila de palomería, pila de bobo, pila de mierda, dime. ¿La familia siempre profundizan cuando pasa un suceso así? Decidí si estuvieron discutiendo ellos, o él hizo algo mal y le reprochó, o ella hizo algo mal y él le reprochó. ¿Qué conocimiento tuvieron su familia? ¿De dónde vino el problema? Bueno, lo único que yo sé fue que ella lo metió preso y lo fue a soltar. Después que la fue a soltar, ahí fue que pasó lo que pasó. El día de su cumpleaños, él la llamó, dice, ven, baja para acá que te tengo un regalo. Y ella se fue. No, dejó a mi hermano con mi abuela y se fue. ¿Y ese mismo día pasó todo? No te puedo decir ese mismo día porque ella llamaba casi diario y él se hizo pasar por ella en palocaciones. Lo que lo descubrí a él fue mi tía que le reconoce la voz. Él estaba hablando con mi abuela, pero mi abuela análoga, imagínate. Hasta conmigo mismo él hablaba y yo pensando que era mi mamá. ¿Y tu mamá dónde se encontraba en el momento que él hacía ese tipo de cosas? No, que más, trangulada de todo. Imagínate, no tenía vida ya. Wow, pero espérate, hay algo que yo lo estoy entendiendo ahora. O sea, que él hizo el crimen. Cometió el crimen y duró con ella días o horas en su casa. No, él la tiró en un monte. Más para adelante de donde vivíamos. O sea, de donde vivían ellos. Yo iba a ver, se era. ¿Y las veces que ustedes llamaban, él hablaba como que era ella? Sí, se hizo pasar por ella. Por eso es algo impactante, de verdad que sí. Wow. ¿Y qué corazón debe tener una persona así? ¿Cómo se dieron cuenta entonces ustedes que su mamá estaba muerta ya? Oh, mi tía, que cogía el teléfono cuando escuchó la voz y le dijo, ay, Santiago, déjame relajo, que yo sé que eres tú, dime, ¿dónde está mi hermana? Entonces él dijo, di que, pero Rosana se fue para San Pedro hace como un mes y pico. Y ahí fue que mi tía dijo, pues Rosana no ha venido aquí. Si ella no aparece, tú la vas a tener que buscar o solicitar algo, la va a tener que pagar. De ahí fue que hicieron la búsqueda para allá, encontraron el cuerpo y vaina. El cuerpo no, el vestido quemado y el anillo que ella tenía en el dedo. ¿Y qué tiempo de embarazo tenía tu madre? Tres meses. O sea, que se perdieron dos vidas ahí. Claro. De ahí para acá sientes tú que te convertiste en la maléfica. Oh, dime. Esos son motivos. Uno no se daña a decir que por qué quiere, ¿me entiendes? Es que hay veces, yo soñaba con un psicólogo antes que pasara todo eso, ya después que pasó me cambiaron los sueños, los pensamientos, todo. Le bajó un poco a la avenida cuando salí embarazada, que tuve a mi chamaquito ahí, le bajó un poco. Pero todo pasó cuando tú tenías nueve años. Me imagino que seguro tú tuviste una infancia donde te estaban inculcando valores, tu abuela te apuntó en la escuela, ¿verdad? Sí, claro, ya me apunté en la escuela, yo estudiaba. Me sorprendían a cada rato, peleaba y de todo. Una vez le he llegado a la, ¿cómo que se dice? A la portera. Tú pequeña, ¿verdad? Llegaste a tercero de bachiller, según me dices. Pero a los 15 años te pasó otro suceso, ¿cuál fue? A los 15 años fue cuando yo me tiré a la calle, que salí embarazada, que mi familia no sabía que estaba embarazada, y me sacaron la barriga gorda y vaina. Ahí fue que surgió todo. ¿De ahí para allá te desacataste? Así mismo. Cogí calle y de todo. ¿Qué sientes tú que hiciste fuerte en esa edad que tú tenías a los 15 años, cuando decidiste coger la calle? ¿Qué hice fuerte? A nivel callejero. Bueno. ¿Hiciste muchas cosas? Yo juntaba tres hombres, cuatro hombres, así, y los ponía a que se mataran. Mi papá me peleaba y de todo. Me decía, ay, Carlos, no haga eso, que los hombres matan por eso. Y yo le decía a mi papá, los hombres son malísimos. Pero mira, lo de ella de verdad. Con 15 años tú juntabas a tres hombres, con el fin de ponerlos a pelear. No, después quedé a luz, como con 16, 17, por ahí. Pero todo era con el fin de ponerlos a pelear a ellos. No, o sea, mira, yo me quillaba con uno y estaba con otro. Tú sabes, porque yo sabía que ellos también eran infieles y andaban duros en la avenida, y no andaba en sentimiento con ellos. Cuando peleaban con ellos, ellos venían de que pase, me echó y buscaba. Y me encontraban con otro. Eso era antes, tú sabes, ya uno ha actualizado la mente. Cambiaste. Pero también hay un hermano tuyo. Hermano. Hermano, ¿verdad? Que según tú me dices, los traumas lo llevaron también a acometer cosas incorrectas en su vida. Bueno, ¿qué te digo? Después que mataron a mi mamá, ya todo cambió. Él se hizo lo que es ahora, y yo me hice lo que soy ahora también. ¿Qué es él ahora actualmente? Una trans. Mi debilidad. ¿Tú tienes un hermano trans? Claro, gemela. ¿Es tu gemelo? Sí. Vamos por él pronto también. Claro. Maléfica, ¿no has buscado de Dios tú en algún momento para que Dios te ayude a tú liberarte de tanta atadura? Claro, uno visita la iglesia, porque uno no dice que es malo, dice que uno no quiere saber de Dios. Dime, el día que está a la vuelta, si Dios no cumple el propósito, ¿qué lo va a cumplir? Nadie. ¿Cuántos hijos tienes tú? Uno. ¿Qué edad tiene tu bebé? Cinco años. ¿Lo tiene estudiando, verdad? Claro. Le está inculcando ejemplos. Es un hombre derecho, que no le va a poner la mano a mujeres ni nada. Ese va a ser derecho con Dios mediante. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, así es que papá Dios le haga un hombre derecho. Mira, Maléfica, en base al trabajo que tú haces, es un trabajo que es un poco complicado y también fructífero. Pero digo complicado en el sentido de que hay mujeres que a veces cometen delitos, los cometen con ellas, son víctimas de correr el riesgo de estar enfermas. ¿Me entiendes? Y esas cosas. Lo más difícil que tú has vivido en base a tu trabajo. Lo más difícil. Casi diario, uno pasa cosas difíciles porque uno se topeta con pilas de gente que no tienen el mismo corazón que tú. Pila de vaina, en verdad. ¿Un caso que te haya pasado con un cliente? Bueno. Pasó que... Ese fue un gringo. Yo salí con él, tú sabes. Me estaba hablando ya de que de visa, pero yo lo que estoy es mi deligencia. Y no estoy en eso, de que debí ser el diablo. Que es lo que te venden un sueño. Tú sabes, él me mandaba a mi cuarto de allá. Y cuando él vino, que nos conocimos, él me estaba hablando porque él no tenía hijos. Me estaba hablando que quería tener hijos. Tú sabes, yo dándole cotorrea. No, mi amor, vamos a tener hijos, tú sabes. Pero primero vamos a hacer todo tipo de análisis antes de entrar hacia Capela. Tú sabes, muchacho. El tipo llené de tatuaje. El tipo nunca quiso ir y que hace esa prueba. ¿Quién, muchacho? Dije que mil dólares, porque está con él sin preservativo. Yo le dije, papi, pero mil dólares no me va a quitar un ciudadano humano, que tú me pegues. ¿Qué fue? Le dije así mismo. ¿Eso fue algo que te marcó y que te dejó pensando todavía? No, porque hay pila de maldad en el mundo. Es lo que te digo. O sea, que está de maldad. Que si tú no tienes tu calle y ni te sabes el sistema, caes. ¿La traición es más grande que te haya tocado pasar a ti? ¿De quién han venido? Bueno, la traición vino de mi pareja y una que era como mi hermana, como dicen. Pero eso no corre. Eso son lo que sin gasto y todo. Claro, porque dime. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, yo tuve un accidente, que fue cuando yo me di cuenta que ellos estuvieron juntos. Yo llena de odio y de todo, tú sabes. Estuve con el amigo. Él y el amigo pelearon y de todo. Y se fueron en vaina, tú supiste. Después de eso yo y él nos distanciamos. ¿Qué pasa? Que el amigo seguía con la pana, con la que era amiga mía, pero que él me seguía buscando y de todo. Tú sabes, hasta que yo decidí rodar de San Pedro. Pero tú fuiste el que metiste las patas primero, ¿no? ¿Y por qué? Tú dijiste que estuviste con el mejor amigo de él, ¿no? Porque él estuvo con la mejor amiga mía, que era la mujer del amigo. Entonces esto pasó ahí. ¿Y quién anda en sentimiento? Es lo que tú das, es lo que tú recibes. ¿Quién anda en eso? Fue algo mutuo. Una maléfica, de verdad, la tipa. Mira, y no has pensado tú, no te has sentado a reaccionar y decir, bueno, yo voy a seguir siendo maléfica hasta un cierto momento. No, 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 nada de eso. Uno lo que quiere es ponerse bien, echar a su hijo adelante y quitarse de la calle. Esos son los planes. Tener los suyos en una cuenta ahí, tener un par de terrenitos ahí, la casa de mami, un par de vainas que faltan, cositas, que se cumplen mañana con Dios mediante. El que me quitó de la calle, él se mató en enero. O sea, que tú en un momento te quitaste de la calle también. Oye, pero claro, yo me fricé con él, en verdad. Y pasó eso y volví de nuevo. Bueno, elijiste los caminos incorrectos. Diciendo todo aquí públicamente, ¿me entiendes? Porque somos jóvenes los dos. Son los caminos incorrectos. ¿Verdad? Pero papá de todo yo voy a salir de ahí. Es el plan, salir de ahí, de lo yo. Pero tú quieres salir ya preparada con todo lo tuyo, ¿verdad? Oh, pero dime. Y yo voy a estar así, perdiendo mi tiempo. ¿Y qué ando en eso? ¿No has intentado tú viajar en algún momento? ¿Hacer viajes ilegales y eso? Aquí no hay nada. No es lo que quieres rodar de este país. Que matar a una gente, ¿cómo mata un perro? No hay justicia, no hay nada. A mi marido lo mataron en enero y un perro mataron. Sin justicia y sin nada. ¿Te has montado tú en una yola intentando viajar? Ay, muchachos. He planeado eso, pero no. Mi hermana me ha aconsejado saquetas. Y mis chamaquitos ahí, yo he visto demasiados casos. Se han ido de mi barrio y no han aparecido más. Dime. Uno viendo la vaina, el hoyo, se va a meter y dice que para los hondos, a nada. No. ¿Qué tiempo tiene la maléfica que no se casa? Un par de meses. ¿Tú te viste casada recientemente? No, con mi marido. ¿Con el que murió? Ya después que él se mató, no nada con nadie. Te diste y fuiste. Imagínate. Así anda ella durísimo. Que papá Dios te cuide y te bendiga cada día, maléfica. Gracias, gracias. ¿Tienes redes sociales que tú las puedas dar? Y para las personas que vieron esta entrevista, si te quieren seguir, te puedan seguir. Tito, Instagram, Facebook. En Facebook me llamo Scarlett Roble. En Tito me llamo Maléfica. Y en Instagram Scarlett Gua. Y tú sabes que yo tengo un público bastante bueno que le gusta dar consejos, ¿sabes? A mujeres ya con tus pensamientos y a mujeres que se manejan por la vida que tú te estás manejando actualmente. Me gustaría ver si tú quisieras dar un número de teléfono donde puedan contactarse contigo, ¿sí o no? ¿Puede? Yo lo doy, eso no es nada. Pero que no me tiren para hacerme perder tiempo. Que yo no ando en eso. Una tiradera y una habladera, ¿quién ande en eso? Vamos a lo que vinimos. No, no, espérate. Yo quisiera como que no lo dé el número ya. Cuidado. Hay acuerdo con darle el número. No es obligado, es algo voluntario. Yo lo doy. ¿Dato número de teléfono entonces? 829-487-6852. ¿Dato número de teléfono entonces? Gracias por ver el video.